¿Habrá Placar en ese hotel? ¿Cómo? Mirá, Luciano Placar, si te toca equipar esto, estarás a la altura de las circunstancias. Luciano Placar es presente en Expocom y ¿saben qué? Estuvo presente en Semafe. Fue la firma responsable de equiparla y en tiempo récord, ¿no? Porque cuando la obra pública tiene que cortar cintas, los tiempos vuelan. Así que estuvo allí en Expocom y en Semafe. Ahora dialogando con nosotros. Bueno, estamos en Expocom, pero primero vamos a hablar que Luciano Placar fue quien tuvo la responsabilidad de equipar entero el Semafe. Sí, bueno, la verdad que fue un desafío enorme la cantidad de muebles que hemos instalado ahí y las exigencias, obviamente, del mercado que tuvo el Semafe, ¿no? Cuando uno habla del Semafe, ¿qué cantidad o qué inversión fue o qué tipos de muebles tuvieron que hacer? Bueno, en su momento fueron algo de 157 piezas que embutimos en diferentes lugares y la inversión superó al millón de pesos. Estamos eternamente agradecidos porque la obra pública está llegando a manos privadas y obviamente que para nosotros es un impulso, ¿no? Y bueno, hoy venimos a esta feria con creo que una aceptación interesante con este amoramiento de cocina, que es una novedad para el mercado de Santa Fe, para nosotros. Y obviamente con lo tradicional nuestro que es el dormitorio. Bueno, me decía fuera de cámara, anda desalojándome del otro lado porque la otra expo que era la isla entera. Sí, bueno, porque la fábrica tiene 8.000 metros cuadrados y estamos diversificando. Por ejemplo, ya sea el enamoramiento de comedor, cocina, dormitorio y hacer un complemento aprovechando las instalaciones. Yo creo que las conocí porque estuviste visitándolas y tenemos una cantidad de máquinas importante que obviamente tenemos que darle una utilidad, ¿no? Gracias.